Y Macri también dijo que no quiere que haya más divisiones ideológicas en nuestro país y que por eso había llevado a Sergio Massa, un líder opositor, a este foro económico de Davos. Lo cierto es que hizo otra declaración política que ya generó muchas repercusiones. Dijo que Massa podría ser el futuro dirigente a cargo del Partido Justicialista. La división. Acá me acompaña uno de los líderes más importantes de la oposición en Argentina, Sergio Massa, del Partido Peronista, con serias posibilidades de terminar siendo el que conduzca el Partido Peronista en los próximos meses. Eso expresa un cambio generacional, eso expresa un momento distinto de la Argentina, donde todos queremos realmente crecer, queremos que haya oportunidades de progreso para todos y sabemos que eso viene del camino de buenas relaciones internas y externas. Si bien Massa destacó durante los últimos días la actitud del nuevo gobierno de incluirlo en la visita a Davos, remarcó su rol de opositor. Incluso advirtió que Macri gobernará solo cuatro años, porque el peronismo va a construir una alternativa de cara a la próxima disputa electoral. Las declaraciones del diputado del Frente Renovador están en línea con el encuentro que hace semanas encabezó en Pinamar junto a otras figuras emergentes del justicialismo, como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el ex titular de ANSES, Diego Bossio. No obstante, los elogios macristas generaron algunas críticas desde las filas justicialistas, como la del ex candidato a presidente, Daniel Scioli, quien argumentó que el liderazgo del justicialismo no se define con decretos de necesidad y urgencia. ¡Tan caro y emblemático!